El único requisito es amar incondicionalmente a América y acá hay personas de todo tipo, hay universitarios, hay profesionales, hay gente que no ha terminado sus estudios, hay menores de edad, mayores, tenemos integrantes pocos, pero los hay que pasan los 50 años, entonces esto es un espacio familiar y el único requisito es ser amante de la América. Bueno, nosotros llevamos 12 años en la ciudad de habernos constituido, pero aquí desde 1991 ya ha habido barras pequeñas organizadas. Surgió de la demanda, de la necesidad de ver tantos hinchas americanos acá en Antioquia, el juntarnos, el organizarnos para poder sacar nuestros viajes, para poder sacar nuestras actividades, nuestras gestiones que hacemos a diario. Bueno, nosotros somos una barra que somos autosostenible, ningún ente gubernamental ni ninguna empresa nos provee recursos, simplemente nosotros con nuestras autogestiones de una actividad, una rifa, de cualquier tipo de cosa que se nos ocurra para recaudar dineros, lo hacemos y de esa manera viajamos. Igualmente se estipula un precio de un viaje y las personas que trabajan, pues ya le quedarían mucho más fácil y exactamente lo pagan y así es como funciona la organización de los viajes de la filial. Bueno, en los estadios de Colombia hemos estado en absolutamente todo donde ha jugado América. Ya internacionalmente hemos estado en Perú, en Ecuador, en Uruguay, en Venezuela y en Argentina, acompañando a la América ya sea en torneos amistosos o en Copa Libertadores como lo hacíamos anteriormente. En la América por muchos años estuvo en la B, por cinco años consecutivos. ¿Cómo se vivió acá en Medellín esa parte? Igual, nosotros seguimos igual. Inclusive pasó algo muy particular y fue que el número de integrantes durante ese tiempo acá en Medellín aumentó en la filial. ¿Un jugador que usted diga, este es el ícono de la América de Cali? El pitufo de Abel. Destacó mucho lo que es el Tigre Castillo y más que le tenemos un amor acá, por decirlo de alguna manera, diferente. Porque un resultado que yo destacaría, que es el más importante para nosotros como filial, es haber dado la vuelta acá en el Atanasio Girardot a Nacional y en esa serie que ganamos aquí en Medellín. El Tigre Castillo fue el que hizo el gol acá en la ciudad y nos dio ese título. Entonces lo recordamos también aquí en la filial con mucho cariño. Johnny, ¿un mensaje para todos los seguidores televidentes de Furia Roja TV? Bueno, pues hacerle la invitación a que sigamos a América incondicionalmente. Los resultados es lo de menos. Puede pasar lo que sea, pero igualmente siempre tenemos que estar ahí. Y también la invitación para la gente de Medellín a que se acerque a la filial, a que nos busque. Somos una familia, como digo, de todas las edades, donde el único requisito es ser hincha de América. Estás viendo Furia Roja, el programa de los hinchas de la América.